Música las manos salieron ¿ahí? ¿tienes lo que hiciste? si ¿ahí? ¿ahí? ¿por qué lo vas a pasar? ¿por qué? ¿no? ¿no tiene que ser todo? ahí, vamos a la cabeza vamos a la cabeza os voy a la corona 马 McKenna ahora respeto con la mañana que no respeto lanவ ahí está, ahí diga sienta no te perdones muy bien no lovidemment ¿no tenés vuelta con su zumo adelantegerea? Dios acepte Algo